Realmente me siento muy privilegiada en vivir en un barrio en la cual uno se siente muy segura. He visto mucho más patrullaje de los inspectores. También con respecto a las cámaras que la encuentro que son espectaculares. Eso es pero fundamental. Lo que es paz ciudadana siempre está pasando, se ve más, se escucha más, que está más activo y lo encuentro estupendo. Las plazas están bien iluminadas, están bien mantenidas, tienen los dispensarios de bolsa de los perros. Se nota preocupación. Hay plazas que los juegos estaban más viejitos y los cambiaron por juegos nuevos. Este barrio en particular es un barrio de plazas y es un barrio de familias con niños. Entonces da gusto, sí. A mí Las Condes me encanta. No lo cambiaría, la verdad. Gracias. 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 Gracias.